Música Le falta la nariz Madre mía, el pelo también le falta Bueno, ya hombre, no pretendía que tuviera pelo Música ¿Sabes lo que cuenta la leyenda? Que la muralla se hizo realmente para defender unos jardines y no para defender a la ciudad Música Vengo expresamente a ver partido y aprovecho la zona para estar un rato de vacaciones de Gran Canaria, de Arucas concretamente Música 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 José, que le están dando un momento de mensaje porque ellos se portaron con nosotros Sí, hay que devolverles el favor Música 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 ¡Gracias!